Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Arribamos al fin de semana y aquí están las principales informaciones en este resumen de AN7 Estelar. Familiares del asesinado agrónomo y cultivador de tabaco Octavio Guava marcharon en compañía de miembros de la comunidad de San Francisco Abajo Moca y dirigentes populares exigiendo justicia. Pidieron a la Procuraduría General de la República investigar el equipo del Ministerio Público de Santiago, que participó en el allanamiento, donde resultó muerto el agricultor Octavio Guava y su esposa gravemente herida. ¿Por qué no fue un allanamiento? Porque si ellos dicen, llaman por un micrófono, por favor, salgan de la casa, que vamos a un allanamiento, lo hacen con mucho amor. Pero ellos llegaron como si fuera de ellos a tirar tiros y a matar. Nosotros queramos justicia, porque el señor estaba muy vecino, era un señor que no era de nada. Ese señor no era del trabajo a la casa, lo viernes para su gallera. Así que necesitamos justicia, que vamos a parar la calle. Nueve días del asesinato de Octavio Guava, un agrónomo, agricultor muy querido en San Francisco Guava. La autoridad correspondiente, el Ministerio Público de Santiago, que es un ministerio público sicario, que ha cometido hechos y se ha quedado así. Pero en este caso no puede quedar impune. El presidente del Comité Provincial del Partido Revolucionario Moderno, PRM, en la provincia de Hermanas Mirabal, Domingo Adames, invitó a la militancia de esa organización política oficial a votar masivamente por el precandidato a la presidencia de la República, Luis Abinader. A los compañeros del partido, que el domingo tenemos la fiesta de la democracia del PRM, que acudan masivamente a votar por nuestro candidato, Luis Abinader, un presidente de lujo, que merece que todos los compañeros le gratifiquen su gran ejercicio votando por él y convirtiéndolo en el próximo candidato del partido. La invitación de igual manera la hicieron la gobernadora Lissén Icasio de Adames y la alcaldesa del municipio de Salcedo, María Mercedes Ortiz Mecho, quienes aseguraron que Luis Abinader constituye la mejor carta del triunfo. Realmente, en mi condición de gobernadora y funcionaria, pues realmente le hacemos un llamado a todos y cada uno de los PRMistas de nuestra provincia que acudan temprano el domingo a votar por un presidente que nos enorgullece tenerlo como presidente. No tan solo nosotros como funcionarios de este gobierno, sino al país. Hacemos un llamado a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana a levantarse temprano este domingo a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde a votar por un hombre solidario, un hombre comprometido y que ha hecho del ejercicio político un compromiso en la República Dominicana, el presidente Luis Abinader. Marcando la casilla 1, vamos a reconfirmar que un hombre solidario pueda seguir siendo presidente de la República Dominicana y que se convierta de manera oficial en el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Todo está listo en la provincia de Hermanas Mirabal para el proceso de votación en las primarias del PRM, convocada para el próximo domingo. Con mi parte es toda la información que manejo desde la ciudad de Santiago. Ahora devuelvo la señal al PSEP informativo en Santo Domingo. Buenas noches y feliz fin de semana.